Bueno, hola, las saludo y los saludo, amigas y amigos de Ancestrina. Hoy voy a hablar de algo que los que han estado en ceremonia conmigo, tal vez me han escuchado, hablo mucho y es a través del fenómeno. Nosotros trabajamos desde el chamanismo, y el chamanismo como una de sus principales, o de sus herramientas, o el chamanismo podemos decir que es fenomenología, es creer en el fenómeno, en lo que sucede. Y esto es muy bonito, permitirnos trabajar con el fenómeno, confiar en el fenómeno. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando abrimos nuestro espacio-tiempo ritual, y una vez que ya empezamos a trabajar la medicina en el cotidiano, porque una cosa es cuando empezamos, cuando empezamos todavía no estamos en una ceremonia constante, porque cuando empezamos a trabajar la medicina, sea con rapeo, con varias medicinas, pero cuando estamos trabajando medicinas, mambe, ambil, medicinas más del cotidiano, o estamos ya en esto, ya la ceremonia se vuelve algo constante, algo como que nuestra vida se convierte en una ceremonia. Esto no quiere decir, no sé, ponerle como un, darle un aspecto tipo religioso o algo así, no, pero nuestro andar se vuelve más calmado, la irascibilidad merma, es como empezamos a sentir diferencias. Pero bueno, sin irnos tan allá, cuando empezamos a trabajar la medicina y preparamos nuestro espacio-tiempo ritual, esto es crear el set and setting, vamos a hablarlo con el rapé, pero les funciona con cualquier medicina, sea que vayan a hacer honguitos, ayahuasca, lo que sea, o su ambil, su mambes, es bien importante preparar el espacio-tiempo ritual para darle entrada a lo que es la fenomenología, empezar a trabajar con el mundo sutil, con las energías, y las energías se manifiestan de maneras en las cuales tenemos que tener la percepción muy aguda, la intuición muy aguda, muy fina, para poder identificar y darnos cuenta. Pero desde este lugar le damos cabida a trabajar con algo más grande que nosotros, con energías que nos acompañan, con el inconsciente colectivo, activo, con todas estas energías que lo que quieren es que vamos para arriba y le hagamos, entonces nos van guiando. Y dentro de la fenomenología con el rapé está lo que yo les digo, en cosas tan sutiles o tan básicas como qué cantidad nos pongo, yo estoy poniéndome y pum, se me va una piedrita, eso es. Confío o no confío en el fenómeno, el fenómeno me está diciendo que me ponga todo esto. De ahí cargo mi curipe y me voy a soplar suavecito y no sé, me dio tos y se me fue el soplo durísimo. Estoy inventando cualquier cosa, pero para que entiendan a lo que me refiero. Eso es confiar en el fenómeno. Oh, el fenómeno me dijo que me soplara duro, tal vez me debo soplar duro la otra fosa o tal vez debo empezarme a soplar duro unas cuantas veces. ¿Qué nos está diciendo el fenómeno? ¿A dónde nos quiere llevar? De ahí es que yo los invito a trabajar siempre en oráculo, por ejemplo en el rapé, si tenemos varios rapecitos o por eso siempre les envío varias muestras para que se permitan trabajar con el fenómeno. Aunque sea un par de veces, que esto es bien bello, que ustedes compraron un rapecito y les llegaron cuatro o cinco muestras, entonces las ponen todas ahí, cierran los ojos y pum, cogen una. Sí, esto nosotros lo llamamos oráculo. Esto es darle cabida al fenómeno en mi trabajo con el rapé. Y desde este lugar, cuando ya empezamos a trabajar con el fenómeno, pues es empezar a trabajar con él y a confiar. Esto es empoderar nuestra intuición, que es algo que hace el rapé, y empezar a confiar en el fenómeno. No sé, me moría por ir a un lugar y entonces no llegó el Uber. Sí, es como confiar en el fenómeno, empezar a confiar en el fenómeno, dejar de ir en contracorriente y frustrarme, y así aplicarlo a todas las cosas de nuestra vida. Espero les haya quedado claro, sé que no es un tema, no me he sentido como con mucha facilidad de explicarlo, porque siento que es como más de otras energías, pero los invito a que me hagan preguntas para poderlas responder claramente. Gracias.